Oh, 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 ay, ya Na, 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 na Na, na, ay, ya Aunque malgastes el tiempo sin mi cariño Y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco Y aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre De cualquier modo yo te seguiré queriendo Yo sé que nunca tú querrás jamás amarme Que a tu cariño llegue demasiado tarde Ay, no me desprecies, no es mi culpa, no seas malo Porque tú eres de quien quiero enamorarme ¿Qué daño puedo hacerte con quererte? Si no me quieres tú, yo te comprendo Perfectamente sé que no nací yo para ti ¿Pero qué puedo hacer si ya te quiero? No hay necesidad que me desprecies Tú ponte en mi lugar a ver qué harías La diferencia entre tú y yo sería corazón Que yo en tu lugar, que yo en tu lugar Si te amaría No hay necesidad No hay necesidad que me desprecies